¡Ah! Ahora la reina del sur, Transpipante y famosa, Masía en el Cinalón, La tía Teresa Mendoza. El pueblo le dijo a te, Te dejo en mi celular. Cuando lo escuché, No traté de contestar, Es porque lleno de torsión, Y tú tendrás que ser paz. El pueblo da la vida, Era un piroto muy arriesgado. Al cartel de su gran juez, Les hizo muchos mandados, Y en una linda sesna, De la sierra lo mataron. Hijo de mi pollo baja, De la sierra vas a escapar, Tengo un amigo en España, Allá te puede esperar, Me debe muchos amores, Y tú tendrás que hablar. Cuando llegó Benilla, luego le cambió la suerte Con Don Santiago y Robisterra, junto a Lomba esta corriente Con plantas bendito en hogar, para los coñetres Manolo Siste de Pico, te deses muy arriesgada La verdad, la drogoproducción, ahorita y también en Italia Hasta los rusos me compran, es una que amo empezar Su comprender el asunto que se usa con todo España Demostró su jerarquía como la más humedad A muchos nos sorprendió ver esa la ventana A veces de que vestido de su tierra se acordaba Con vota de cocodrilo y de abestrura chavala Usaba sinto oficiado de tira cuando brindaba Era la reina del sur, aquí en su tierra Era la reina del sur, aquí en su tierra Era la reina del sur, aquí en su tierra Teresa, la necesitarán al otro lado del mar Una mujer muy valiente, que no la van a olvidar Un día desapareció, Teresa la americana Dice, está en la presión, otros que viven también En California, en California, en la Unión Americana